En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios y de su Hijo Jesucristo, uno con el Padre y en el Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Esta perfecta unidad que une a Jesucristo con el Padre, a quien representa, es el anhelo del Maestro que también identifique a la comunidad de sus discípulos. Que nosotros también podamos ser unos, a la manera de la unidad perfecta que cultiva Cristo con el Padre. Y que desde ese testimonio de unidad, podamos un día también compartir la gloria que Cristo, al volver a lo alto del cielo, luego de la ascensión, anticipadamente nos promete, compartirá con cada uno de los miembros de su cuerpo que somos nosotros. Quiere Jesús que donde Él esté, en lo alto del cielo, lleguemos a estar nosotros. Que cuando pasemos por esta vida, podamos subir a lo alto, a compartir la gloria, reservada para los justos, para los bienaventurados. Que esa promesa de vida que no se acaba, que este regalo, compartido por Cristo luego de su ascensión, pueda ser una plenitud y anticipadamente pueda ser una esperanza en la vida de cada uno y de todos los días. Que el anhelo de Jesús lo cultivemos en el corazón, siendo desde ya instrumentos de unidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que se hizo uno con nosotros al nacer de María Virgen les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.